tiene dificultad de conexión entonces pasamos a escuchar al presidente Evo Morales y después regresamos con Juan Fernando Cristo Ponga el audio presidente Evo ponga el audio ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí le escuchamos Muchas gracias hermanos y hermanos muy contentos de ver a muchas y muchos hermanos conocidos por este medio de contacto para reflexión para un debate sobre temas como está en la agenda la paz en Colombia, tema económico, tema también la pandemia Ahora escuchando y fundamentalmente para la reflexión de las nuevas generaciones como un país permanentemente acusado por el gobierno de Estados Unidos terrorista hermano del pueblo y el gobierno cubano se gesta y se lleva un acuerdo de paz para Colombia y ahora gracias hermanos San Pedro nos informa no se cumplen los acuerdos eso quiere muestra de dónde viene de dónde viene el terrorismo cuando más bien el país acusado de terrorista gesta esta gran esta paz para Colombia con mucho esfuerzo eso es lo que hemos visto por eso nuestro respeto nuestra admiración al pueblo cubano al gobierno a Fidel a Raúl a veces participamos ahí he visto cómo ha participado Hugo Chávez por la paz y somos pueblos que luchamos por la paz y es nuestra tarea nuestra obligación de cómo reflexionar para seguir contribuyendo a la paz en la región si queremos una paz necesariamente tiene que ir a una justicia social y ahora esta pandemia dejará más traerá más desigualdad más pobreza más hambre además de eso creo que eso debemos debatir profundamente yo siento aquí lo que nunca necesitamos UNASUR CELAC para que conjuntamente podamos debatir gobiernos respetando nuestras particularidades como región como país nuestras ideologías porque estamos hablando de la vida tal vez no es suficiente algunos aportes que hacemos de manera separada pero también aquí yo veo en esta en este debate es importante tener agenda concreta si no es como UNASUR no es como CELAC pero como Grupo Puebla deberíamos a partir de este momento hacer una campaña como miras a la próxima reunión de las Naciones Unidas donde propongamos y aprobemos hagamos aprobar las Naciones Unidas que la salud que salud es un derecho humano y no negocio privado la vida no puede seguir siendo una mercancía eso que significa viendo las posibilidades de cada estado como empezar a estatizar o nacionalizar las clínicas privadas que las industrias de medicamentos no pueden seguir siendo privados especialmente la investigación científica sobre la salud sobre la vida si no son los estados los gobiernos que sean de la Organización Mundial de Salud porque tenemos que empezar a terminar que la vida es un negocio una propuesta y segundo ¿cómo enfrentar cómo enfrentar post-coronavirus? lo que quisiera sugerir en Grupo Puebla delegamos si no somos gobiernos de nuestros representantes un equipo económico que permanentemente estudie cómo se puede enfrentar de lanzarnos nuestra economía por lo menos yo puedo pensar que tiene que ver participación participación de Estado de Estado privado nuestros movimientos sociales pero como servidores públicos cómo aplicar austeridad para solidaridad con los pueblos esta pandemia nos debe enseñar a ser más solidarios más humanos eso significa acabar con individualismo eso significa acabar con sectarismo eso significa acabar con consumismo y toda una política para enfrentarlas escuchamos la intervención sobre moratoria creo que por lo menos si no se consigue una condonación de la deuda externa digo esto porque cuando empecé como gobierno empezamos con una condonación nos ha condonado Japón España saludos a España por la educación eso nos ha ayudado bastante para levantar nuestra economía por lo menos postergar yo diría el pago el pago de intereses y capital por dos años en Bolivia eso nos ayudaría bastante teníamos más de mil millones de dólares para invertir porque hay que tener nuestros nuevos recursos económicos para avanzar nuestra economía finalmente quiero decirles excelente debate saludo a quienes han organizado pero el próximo debate debe ser lo siguiente el próximo debate debe ser la intervención la agregación a Venezuela a la revolución bolivariana de Venezuela perdónenme un poquito aquí tengo un minuto más cuando a mí cuando a mí me invitaron por primera vez a Cuba en 1991 que decía no vayas allá es un país terrorista si vas no te hagas sellar a tu pasaporte con los cubanos si no vas a ser identificado como terrorista así criminalizaban y como grupo no podemos permitir que a la revolución bolivariana de Venezuela al gobierno de Maduro sea criminalizado por el imperio norteamericano algunos tienen mucho miedo y por eso yo propongo el próximo debate sea sobre esta agresión amenazas de intervención a Venezuela y aportemos y escuchemos también para ellos que lindo serían los organizadores que participan algunos hermanos de Cuba de Venezuela para explicarnos cómo está la situación y cómo vamos a enfrentar conjuntamente estas agresiones al imperio norteamericano muchas gracias muchísimas gracias al presidente Evo Morales y ahora le damos la palabra a dos representantes a la Cámara Mujeres de Colombia empezamos con María José Pizarro de la lista de la esencia y continuamos con Victoria Sandino quien es representante por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comunfar muchas gracias hola muy buenos días a todos nos disculpen por hablarles así tan tapada que no me pueden ver el rostro pero hoy por primera vez la Cámara de Representantes del Congreso colombiano está sesionando de manera semipresencial y les estoy hablando aquí desde el recinto del Congreso de la República entonces pues es un gran día porque desde marzo no logramos sesionar y hoy pues estamos aquí ejerciendo después de muchos meses una democracia un poco más integral de la que tenemos en nuestro país pues obviamente escuchándolos a todos coincidimos en que las consecuencias de décadas de neoliberalismo no garantizan un tránsito automático hacia un poscapitalismo el capitalismo también es un virus que muta y nosotros estamos asistiendo en este momento puede ser que a un nuevo tipo de sociedad pero también estamos enfrentando la posibilidad del surgimiento del autoritarismo y el miedo como forma de control social nosotros tenemos que estar muy atentos a toda esta tendencia creciente por parte de los gobiernos neoliberales y de tendencias muy autoritarias a utilizar las figuras de estado del sitio como un paradigma para defender el capital a todo costo y esto entonces no se trataría solamente de controlar una pandemia sino de controlar y de ejercer un control inconmesurable sobre la sociedad y por lo tanto pues obviamente ejercer un control social que hoy pues se manifiesta a través de esta pandemia pero que muy seguramente más adelante tendrá otras otras podría tener otras otros mecanismos nosotros pues obviamente tenemos que pensar ahora es cómo vamos a salir de esta situación trágica que estamos viviendo desesperanzadora y pues hoy que un tercio en la población mundial se encuentra confinada que se encuentra en pausa pues básicamente nosotros tenemos que intentar que todas esas discusiones que fueron marginalizadas de la vida cotidiana pues puedan volver no solamente para analizar los modelos económicos y de mercado sino también nuestra forma de vida y cómo está impactado en el planeta nosotros creemos que es absolutamente importante que podamos retomar una idea que ya planteó Gustavo Petro y es esa economía de lo esencial una economía de lo esencial garantiza la canasta básica los servicios públicos el acceso a medicinas al sistema de salud debemos gestar un movimiento social de escala global por la salud pública por la renta básica por un mínimo vital por la soberanía alimentaria por el fortalecimiento de la agricultura campesina de la agroecología y sobre todo de la defensa del medio ambiente obviamente también del cuidado de nuestros niños y mayores debemos invertir en una tecnología para la vida con desarrollos locales y de bajo costo y básicamente los movimientos de izquierda y aquí termino Clara los movimientos de izquierda y el progresismo los movimientos alternativos debemos empezar a plantear de manera urgente soluciones globales a esta crisis ya no podemos mirar solo la localidad sino que tenemos que empezar a articularnos de tal manera construir una red que nos permita obviamente encontrar estas soluciones globales y poder retornar estas soluciones de manera transformadora a los territorios el fortalecimiento de las economías regionales la diversificación de la producción regional de la agroindustria y de la producción agrícola sobre todo la protección del medio ambiente debe ser concebida con una medida global que hasta ahora ha sido casi que marginalizada pero que hoy se hace urgente muchísimas gracias a todos y a todas ojalá este virus permita que avancemos en cambiar y en agenciar todos estos cambios yo creo que de manera mancomunada lo podemos hacer un gran abrazo muchísimas gracias quiero informarles que el senador Rodrigo Londoño presidente de Fuerza del Común estuvo con toda la intención de acompañarnos pero se demoró en una cita con el señor Brunari de Naciones Unidas hablando del dramático fenómeno que está sucediendo con los excombatientes de las FARC que ya van casi a completar 200 asesinados desde la firma del acuerdo le damos entonces la palabra en representación de ese partido político a Victoria Sandino representante a la cámara muchas gracias Clara y un abrazo a toda América Latina y a quienes nos siguen en este momento efectivamente nosotros yo actualmente soy senadora de la república por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común quienes hemos firmado este acuerdo y quienes estamos apostando absolutamente todo todo incluso la vida misma llevamos casi como lo decía Clara 200 de nuestros compañeros asesinados compañeros y compañeras firmantes de la paz que seguimos trabajando en los territorios para que esto se haga efectivo pero el gobierno colombiano un gobierno que prefiere apostarle a la guerra que vive de la promoción de la guerra que ataca incluso a los países garantes como lo hace con Cuba o que en este momento sigue haciendo ataques directos sin incumplir el acuerdo pero haciendo ataques hacia la paz precisamente el lunes próximo van a adelantar un debate de los supuestos incumplimientos por parte de los firmantes de la paz por parte de las FARC pero no no hablan de los incumplimientos sistemáticos de cómo no se garantiza la vida de nuestros compañeros y compañeras en los territorios la vida de los líderes y lideresas sociales de cómo no se garantiza el cumplimiento en materia de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito cómo no se cumple el programa que se ha pactado con las comunidades pero por el contrario sí se les ataca o no dice nada el gobierno por ejemplo de cómo del fondo de paz se está utilizando recursos para mejorar para la publicidad de la imagen del presidente de la república este tipo de hechos que están ocurriendo en nuestro país son los que estamos denunciando y estamos llamando a la comunidad internacional para que siga abrazando este proceso y esta esperanza no solamente con las FARC sino también con las demás iniciativas como el ELN y reiterar que nosotros y nosotras seguiremos trabajando seguiremos apostándole por la paz de Colombia y agradecemos el acompañamiento que todos y todas nos están dando muchas gracias Clara muchísimas gracias a la doctora Sandino y enseguida le damos la palabra al presidente expresidente del Ecuador Rafael Correa y quiero que se prepare el senador Roy Barreras perdona tuve una falla técnica he estado todo el rato y en este momento no se prendía bueno muchas gracias un abrazo a todas y a todos que gusto verlos pese a los cortos del tiempo pues es necesario saludar a tantos amigos que los veo al menos por este medio y lo veo bien estoy contento verlo en Pepe Mujica a Lula Ernesto gracias por esta invitación a ti Gustavo estábamos muy preocupados por tu saludo a la todo marche bien bueno hablar en cinco minutos de la paz en Colombia la pandemia la crisis económica es imposible haremos nuestro máximo esfuerzo primero un abrazo a Colombia ustedes saben que hemos sido testigos y víctimas del conflicto colombiano porque hemos tenido muertos bombardeos fumigaciones una frontera permanentemente muy caliente con muchísimo militar policía un gasto enorme con los problemas de los enfrentamientos de la guerra colombiana nuestra solidaridad con las víctimas que lástima la falta de voluntad de paz de este gobierno y que se haya retrocedido tanto después de los esfuerzos y los avances que hubo hace algunos años pero en todo caso debemos recordar que la paz no es solo ausencia de guerra de violencia es presencia presencia de justicia dignidad prosperidad para todas y todos para esa paz todavía falta mucho en toda nuestra América Latina sobre la pandemia todos han aportado bueno el virus no es culpa de ningún gobierno la catástrofe sí es culpa de Bolsonaro es culpa de Moreno es culpa de Trump es culpa del neoliberalismo es culpa del debilitamiento del Estado es culpa de poner a la salud pública no como un derecho o la salud en general no como un derecho sino como una mercancía la negligencia en Ecuador es lo mismo que Brasil traspasen lo que ha sido de Brasil al Ecuador ha sido criminal se debilitó el sistema de salud se redujo el presupuesto se votaron miles de funcionarios del sistema cuando ya se supo la pandemia no se tomaron las medidas de caso no se equiparon los hospitales no se recontrataron los médicos el aislamiento que se quiso ordenar tarde no se lo acompañó con apoyo a las casas de las cajas de comida por gente que se gana el pan día a día no se pudo sostener mintieron que venían dos millones de pruebas era falso renunció la ministra de salud no se dio veinte centavos adicionales para la emergencia los hospitales sin respiradores sin equipos sin protección los propios médicos se dijo que no había dinero y pagaron deuda externa es decir dijeron un momento dado incluso para justificar despidos porque también los desempleados son víctimas de la pandemia y de la crisis que la realidad había superado la legalidad salvo por el pago de la deuda externa eso sí se debe pagar puntualmente mi abrazo solidario a todas las víctimas los familiares los fallecidos pero también esas víctimas el desempleado el empleado público despedido miles de empleados públicos y esta pandemia ha puesto las cosas en su lugar Venezuela pese al bloqueo es el país con menos muertes per cápita de toda América Latina no nos olvidemos de aquello y sobre la crisis económica bueno yo creo que el profesor Stiles ya ha dicho prácticamente todo o sea Antonio Campos ha dicho lo poco que se ha hecho es gravísimo esto va a superar para mí la crisis de 1929 a nivel planetario estamos ante la emergencia más grave del último siglo en el caso de Ecuador más grave de toda la historia no hay soluciones milagrosas pero sí se puede hacer cargar el costo sobre los que más tienen y es una decisión política y está pasando exactamente lo contrario si quiere cargar el costo sobre los más débiles y el mundo después de la pandemia yo creo que esto no lo buscamos lo que hemos buscado es lo mejor para nuestra gente pero esto lo reivindica mucho los postulados de izquierda los postulados progresistas la importancia de la acción colectiva la importancia del Estado la importancia de derechos que hay cosas tan importantes que no se les puede dejar a la espontaneidad del mercado no se puede considerar una mercancía más lo decía Gustavo Petro como el acceso a la salud como se le derrumba toda una ideología fundamentada absurdamente estúpidamente en el individualismo cuando esta pandemia nos ha demostrado una vez más que vivimos en un mundo interconectado donde somos interdependientes y por solidaridad o por egoísmo que esté bien el otro implica que estoy bien yo así que los derechos deben ser para todas y para todos los pido a que después de esta pandemia haya un mundo nuevo un mundo mejor y donde grupos como el grupo de Puebla el progresismo tendrán mucho que decir muchísimas gracias a todas y a todos y cuídense por favor Muchísimas gracias expresidente Correa con toda nuestra solidaridad por la guerra jurídica que están adelantando en su contra y le damos la palabra al senador Roy Barreras también copresidente de la Comisión de Paz del Senado de la República y otro de los perseguidos de Colombia Muchas gracias querida Clara es candidata presidencial en Colombia y símbolo de coherencia en estos escasos segundos solamente quiero resaltar lo que me parece más generoso de parte de quienes han hablado el canciller Celso Amorín ha propuesto que haya una fuerte declaración de apoyo a la paz de Colombia no la olviden la necesitamos necesitamos esa fuerte declaración ha propuesto también lo han dicho varios de los antecesores lo dijo Iván Cepeda mi compañero en la presidencia de la Comisión de Paz que es necesario pronunciarse sobre el asunto de Cuba que también implica Noruega para quienes no lo saben Cuba y Noruega fueron países garantes de nuestro proceso de paz y el desconocimiento de esos protocolos internacionales tira al mar la llave de la paz rompe cualquier posibilidad de diálogos de paz con países garantes y por supuesto debe ser rechazada no puede ser que nuestros países se conviertan en simples peones de un tablero geoestratógico donde los demás son los reyes al expresidente Samper mi abrazo y mi felicitación por su persistencia en esta tarea lo dijo todo en su intervención sobre la paz pero yo quiero compartir con ustedes presidentes cancilleres líderes de el pueblo de América Latina la feliz coincidencia de que en este espacio virtual estamos compartiendo con ustedes quienes firmamos una paz que puso fin a una guerra de 50 años de lado y lado yo tuve el honor de firmar esa paz en nombre del gobierno del presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos como lo hizo Juan Fernando Cristo el ex ministro de estado que estuvo ahora o estará ahora con nosotros pero también la firmó Victoria Sandino esa valiente mujer que acaba de hablar está con nosotros Griselda Lobo que además es la viuda del comandante histórico de una guerrilla de 50 años que fue conocido como tiro fijo el comandante Manuel Marulanda esa paz sigue siendo un ejemplo a pesar de que esté amenazada porque esa paz nos enseña que si es posible parar una guerra de 50 años por eso es indispensable esa declaración que propuso Celso Amorio ustedes grupo de Puebla son la semilla y el fruto de la esperanza ustedes son los respiradores de una democracia amenazada gracias por permanecer unidos pero unidos ayúdennos en cada país a unirnos porque necesitamos gobernar necesitamos mayorías en América Latina para poder construir esa nueva sociedad más solidaria respetuosa del medio ambiente en que dejemos de ser la especie más depredadora que ha existido en la historia de la evolución como el señor Yuval Noah lo que ustedes hacen es muy valioso unámonos más trabajemos más acompáñennos más que la sola presencia de ustedes nos da la esperanza de que es posible ganar gobernar hacerlo bien y seguir siendo profundamente humanos muchas gracias Clara muchas gracias a todos los compañeros muchísimas gracias senador Roy Barreras le damos la palabra al ex gobernador de Nariño Camilo Romero y le pedimos al presidente Lugo que se prepare bueno muchísimas gracias Clara un cordial saludo a todos todo este encuentro a quienes lo han hecho posible a mis compañeros en Colombia que han dado todas las luchas